Aquí los juzgados ya los cambiaron allá por el periférico, ¿ya están todos allá? Ahorita ya no hay ninguna... ¿Qué juicios son aquí? Son las salas. ¿Salas? ¿Aquí se pone denuncia? ¿Aquí se pone denuncia también? No, ya no. Por ejemplo, para las denuncias de patrimonio, ¿dónde se...? O falsificación de documentos, ¿dónde se ponen? ¿En relación a apartamentos? En Ciudad Judicial. ¿En Ciudad Judicial, allí por el periférico? ¿Pero en qué juzgado? ¿No sabe cómo se llega? Bueno, sí sé dónde está, pero este... Yo no me sentí o en lo familiar, no, mi senador. ¿Los demandas de...? Lo que pasa es que tenemos un apartamento que íbamos a hacer un intercambio. Con un familiar, pero como el apartamento está como dato del papá de ese muchacho, él falsificó la firma de su papá para quedarse con el apartamento con un licenciado y un abogado, con un ingeniero y con un abogado. Entonces, el apartamento, cuando se muere el papá, se lo deja a los tres hijos para que ellos lo vendan y de ahí se queden el dinero. El abogado se manda, le ayuda un abogado y lo presenta en Ciudad Judicial. Sí, ya sé dónde está. Ahí me deja el sur, ¿qué pasa por ahí? Sí, el abogado se manda, la presenta en la Ciudad de Parques y ahí mismo le asignan de inmediato a juzgado. Ah, ok, está bien. De manera lección y... ¿Hay que hacerla con puño de uno mismo o a máquina? Como sea. Sí. O sea, el juzgado se lo admite a mano... ¿Hay que llevar algún documento original o hasta después? Todo el probatorio. Sí, todo original, ¿verdad? Sí. ¿Y copias del lector cuánto piden? ¿Cuántas piden? Eh... tres copias. ¿Tres de cada documento o no? Sí. Sí. Ok, Liceo, gracias. Sí, de nada. ¿De qué hora es? ¿A qué hora es esa ya? ¿De nueve? De nueve de la mañana a doce de la noche. Gracias. ¿A doce de la noche? Sí. Gracias. Para recibir la documentación a esa hora. Ah, o sea. Sí. Gracias. Ahora le vamos a hablar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A quién le vas a hablar? ¿A la licenciado? ¿Dónde dijo que te esperaba? Pues aquí, mamá, es bien tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Este, le mandé el mensaje anoche. Sí, lo... ¿No te llegó nada? Sí, híjole, no tengo... ¿Tres el teléfono? ¿Tienes el teléfono del abogado? ¿En el papel, mamá? ¿Tienes en qué anotar? No, ya no dije en dónde está. ¿Tienes en qué anotar? Yo no lo traigo. Ah, yo... Ay, ay. La hoja que te di esta, mamá, dámela. A ver, ahí te va. Saca las hojas que te di, las copias, mamá. Aquí viene, mira, mamá, esta. Sí, mira, ahí te va el del ingeniero. Es 33... 16... 16... 1395... Sí, 33... 16... 16... 1395... Y se llama... Ingeniero Vicente Mata Hernández. Perdón. Ingeniero Vicente Mata Herrera. Sí, este... Igual, deja ver si te lo... Aquí lo tengo todavía. Me dice que ya se... Te lo envió. Y te voy a... Te lo voy a mandar a ver porque ahí te redacto cómo viene la carta. No, pero él la tiene que ver, ¿no? Sí, está bien. Entonces, te... Te hablo cuándo. Yo entro ahora en la noche. Ah, ok, está bien, licenciado. Yo entro ahí a las 10. Órale, está bien. Gracias. Ok, hasta luego, gracias. Bye, gracias. No, que me dijo en la otra ciudad judicial. Es que yo pensé que aquí quiere que vayamos allá, pero ahora en la noche pasa el trabajo y me dice... Espérame. ¡Viva! ¡Viva! Me dice que me había citado allá, es que yo lo entendí mal, es que aquí ya nos cambiaron, aquí era la judicatura. Pero ni siquiera sabes dónde estás o qué. No, 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 pues él me visitó allá en el periférico. No, es que me dijo la judicatura federal, y yo le dije, ah, ya sé dónde está, yo pensé que era aquí. Bueno, ya me voy más pronto. Voy. Gracias. 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 Y es que cuando me dijo, yo le entendí la judicatura federal, porque aquí estaba. Entonces quiere que allá nos... ¿Ahora en la noche me dice? Sí. Y si no, nos vamos para allá. O mejor mañana que te diga bien. En la noche me dice, nomás da una servita de papel. Vamos. Me mato flores. Ah, no, así déjalo, que tengo papel. Vamos. 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 Mamá, vámonos. Vamos. Cuéntame. Vamos. Vamos. Voy a la noche. Vamos. Vamos. voy a tomar una foto a ese que está ahí, te va a dar unos dos pesos por ti te voy a tomar una foto, te voy a tomar una foto, mano adelante hermano, ahorita es que pasó lo que no si, yo gracias vamos a bajar en las escaleras, muy peligroso por la lateral como se, yo soy 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video